Pueden descender mis hermanos amados, gloria a Dios, los éxitos del recuerdo verdad y los de ahora que tremendo Bueno hemos estado conversando acerca de lo que pues para nosotros es ciertísimo como dijo Lucas a Teófilo Cuando le escribió el reporte que nosotros conocemos en primer lugar como la epístola de Lucas Perdón el Evangelio de Lucas y también el Libro de los Hechos verdad Pero hemos estado conversando acerca de este tema tan hermoso que he recibido tanta bendición Que le puse yo como título La Mesa del Rey Déjeme por favor con la indulgencia suya por favor hacer un brevísimo resumen Para encarrilarnos en lo que tenemos que platicar Este y después después oramos bueno siempre oramos verdad a cualquier hora Pero le pedimos al Señor que nos alimente con su palabra verdad que llegue hasta lo profundo de nuestro corazón Y que la palabra nos regrese vacía, que nos limpie, que nos redargüe en el nombre de Jesús Amén, amén y amén Bueno estaba orando fíjese usted, no sé Usted cree que uno tiene que cerrar los ojos para orar, no verdad Pero vamos, entonces me basé acá en Génesis 43-34 En donde se relata como los hijos de Israel, de Jacob Están por fin reunidos con el hermano mayor Que es prototipo del Señor Jesucristo Y él les llevó porciones de su propia mesa De su propia mesa, es decir Jesús tiene una mesa Jesús tiene una mesa y nos da a nosotros porciones de su propia mesa Pero la porción de Benjamín, el más pequeñito Que quiere decir hijo de mi diestra, hijo de mi mano derecha Era cinco veces mayor, era el último pues, era el último Y es que los últimos vendrán a ser primeros Entonces es importante porque Benjamín nos representa a nosotros Porque somos los últimos que llegamos hermano Antes de nosotros, a todo llegamos de último Hasta la repartición de saber que cosas, verdad Hasta la repartición de guapuras llegamos de último Pero llegamos, por lo menos así safe quedamos, verdad Pero el Señor tenía algo especial para Benjamín Para el último Y era cinco veces mayor la porción que a él le correspondía Y ese cinco hemos dicho que significa gracia Yo creo con todas las fuerzas de mi corazón Pero no es un decir Porque nosotros los predicadores tenemos un montón de muletas A veces para hablar, a veces decimos gloria a Dios Óigame bien, me llama la atención poderosamente me llama Decimos de todo, pero de veras si me llama poderosamente la atención Esto que le estoy diciendo Que Benjamín recibió cinco tantos más Y cinco es un número que significa gracia Y Benjamín fue el último En otras palabras yo podría decir que sería El hijo que se manifiesta de último pues Y eso somos nosotros Y en el final del tiempo Que cosa tremenda En el final del tiempo Nosotros somos los que tenemos Los que vamos a ser alcanzados con la gracia plena ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos conversado Y lo hemos enseñado Y lo hemos visto en la Biblia Que la gracia se divide en tres grandes facetas La gracia del Padre La gracia del Hijo Y la gracia del Espíritu Santo La gracia del Padre según Timoteo y Tito Nos la dieron antes de venir a la tierra Está bien claro ahí No me quiero detener mucho en eso Porque lo hemos enseñado también bastante La gracia del Hijo Es la gracia que se nos dio Cuando nos salvó y nos rescató La muerte eterna Y la gracia del Espíritu Santo Es la que dice el apóstol Pedro En su primera carta En el capítulo 1 versículo 13 Cuando dice que junto a la manifestación Del Señor Jesucristo Va a venir una gracia futura Y esa gracia es la que a nosotros Nos va a dar la capacidad de derrotar Todas aquellas cosas que viven en nosotros Que no son buenas Porque hermano discúlpeme No estoy tratando de molestar a nadie Pero todos los que estamos aquí Tenemos cosas Chaquirrias espirituales Y usted me podrá decir Usted no sabe de mí No sé de mí Pero la Biblia sí Y el perito arquitecto de la iglesia El apóstol Pablo en el libro de Romanos Dijo Así que el pecado que mora en mí El pecado O sea Él lo dijo Él dijo que habitaba en él el pecado Y que era una lucha constante Y que lo que él quería hacer No lo hacía Y lo que no quería hacer Terminaba haciéndolo Entonces es obvio Que se necesita algo para vencer eso Que habita en nosotros Y es la gracia de Dios Entonces aquí vemos Que estoy recogiendo espigas Después de esto Pero perdone Porque espigas más ricas Por lo menos para mí Porque me trae una esperanza Tremenda Él les llevó porciones De su propia mesa Pero la porción de Benjamín Era cinco veces mayor Era gracia 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 Que venga la gracia de Dios Sobre nosotros Que venga la gracia de Dios Sobre nosotros Y que esa gracia Nos ayude para vencer el pecado Amén Amén Y amén Mire Mire Perdón Antes de seguir Antes de seguir ¿Cómo entiendo yo Esa gracia? Porque cuando se habla de gracia Teológicamente Lo primero que se dice gracia Es un don inmerecido de Dios Pero el aire también Es un don inmerecido de Dios La vida es un don inmerecido de Dios El que podamos ver Es un don inmerecido Entonces la gracia Tenemos que ser un poco Más específicos Como yo lo entendí O como yo lo percibo Porque no lo he entendido Completamente Fue de la siguiente manera Es muy vergonzoso para mí Y muy doloroso Comentarle Que mientras Me fui a dar un colazo al mundo Después de los 12 años de edad El alcoholismo Y sorpresa de mi vida Y cuando regresé Aunque gracias a Dios Nunca me quedé tirado En ningún lugar No podía vivir sin eso No podía vivir sin eso Una celebración Sin guaro No era celebración Un fin de semana Sin un montón de cervezas No era celebración Cualquier evento Cualquier evento Cuando llegué a Cristo Entendí que ahí estaba la verdad Fíjese que antes de aceptar a Cristo Cuando llegué a la iglesia Dije me parece que aquí está la verdad Y dejé de beber Guaro Agua ciego bebiendo Y dejé de fumar Y dije para mí mismo Mientras averiguo si aquí está Voy a parar Y paré Pero tenía unas ganas Horribles Acepté a Cristo El Señor me salvó Y las ganas siguieron Entonces yo peleaba Contra Ya no lo hacía Pero peleaba Era como un alcohólico anónimo Pero un día Me bautizaron en agua Y la gracia de Dios Me alcanzó Y cuando salí del agua Aborrecí el guaro Pero así de aborrecerlo Así de guácala Entonces yo entiendo la gracia De esa manera Que lo que no puedo vencer Por mi propia fuerza De voluntad La gracia Se va a meter en mí Me va a rodear Me va a bautizar Y yo voy a poder derrotar Cualquier otra cosa Así como el Señor Me permitió derrotar Aquel Así entiendo yo La gracia Entonces le digo esto Porque Porque que cosas Habrá en su corazón Que usted no puede derrotar Y la gracia A mí se me activó En el bautismo en agua Pero el bautismo en agua Lo que representa Es muerte Y resurrección Cuando te están metiendo En el bautisterio Pues te están sumergiendo Muerte Cuando sales Novedad de vida Muerte y resurrección Pero ahora Que venimos A la santa cena Cuando nosotros Comemos el pan Estamos invocando La muerte de Cristo Y la resurrección Del mismo Por eso es que dice Cada vez que esto hagáis Mi muerte Anunciáis Entonces Entonces Obviamente Para mí Es lo mismo Activa la gracia Entonces por eso Vuelvo otra vez A la carga Que cosas Necesitas Derrotar En tu vida Santa cena Te va A activar La gracia Por eso es que aquí Le oyó Y él les llevó Porciones de su propia mesa Pero la porción De Benjamín Era cinco Era gracia Era cinco veces mayor Que la de cualquiera De ellos Bebieron Pues Y se alegraron Con él Oh Que cosa más linda Esa es otra cosa Que lo vamos a ver En un momentito Pero la cosa es Que se alegraron ¿Qué debería De traer La santa cena? Alegría Cuando hay un concepto Distinto Se ministra De otra manera Yo no quiero Criticar Las ministraciones De nadie Porque al final De cuentas Cada quien Ministra Según el Señor Le va abriendo Su entendimiento Pero yo Vi muchísimas Veces Ministrar Santa cena Causando Lágrimas Y dolor En la gente Que le estaba Siendo ministrada Y a la hora Digamos Se predicaba De cualquier cosa De cualquier cosa Y ahora vamos A ministrar A santa cena Ahí les va El pan Y ahí les va El vino Y entonces El que ministraba A veces decía Recuérdese Todo lo que sufrió El Señor Y mi modo Todos estamos Enamorados Del Señor Jesucristo Y al recordarnos A mí por lo menos A mí Por lo menos No me gusta Ver películas En donde el Señor Lo crucifican No me gusta Porque termino Maldiciendo A los romanos No digo Desventural Lo digo Más fuerte Mira lo que Le dice Y mejor No lo miro Le duele A uno ¿Cuántos Vieron la pasión? Y usted Se alegró ¿Y qué hizo Cuando vio la pasión? Lloró Pero la santa Escena No es Claro que Cuando la presencia De Dios Hace que lloremos Eso es indiscutible Pero la santa Escena Es el anuncio De una victoria No, no, no De una De la victoria De Dios Hermano De Jesucristo En la tierra Sobre la muerte Ese es El Es el anuncio Aleluya Entonces Se alegraron Con él Bebieron Y se alegraron Hoy Si alguien Vino triste Te quiero decir Que no puede Salir así Porque hay una Orden Del cielo Del cielo Ya la vamos A ver Pero se la voy A decir De una vez Isaías Capítulo 61 Versículo 3 He venido Para Ordenar Que los Que están Tristes Tengan Alegría Tengan Alegría Que los Que tienen Un espíritu Conturbado Se les De manto De gozo Olio De alegría Aleluya Alabanza En medio Del pueblo Eso es lo que Activó La cena Del 43 34 Del libro De génesis Que era De nuestro Hermano Mayor Ok Pero yo Utilice este Pasaje En los dos Cultos Anteriores Porque me Llamó mucho La atención Esto Porción ¿Cuáles Son las Porciones? ¿Cuáles Son las Porciones? Y otra Cosa Que todavía Lo tengo Ahí Zumbando En mi Cabeza Y es Las mesas Del Rey O las Mesas De Reyes Y cuando Veo esto Divido En dos La mesa Del Señor Jesucristo Tipificada En mesas De Reyes Que las Porciones Fueron Abundantes Y buenas Y Mesa De los Demonios Que el Señor Reprenda Al Diablo Tipificada En Reyes Malos Por ejemplo Aquí está El Rey David En la Mesa Buena En la Mesa De Dios Está El Rey David En la Mesa Mala Está El Rey Belsasar Aquí En la Mesa Buena Está El Rey Artajerges Aquí En la Mesa Mala Está El Rey Herodes Que Le mandó A quitar La cabeza A Juan El Bautista Entonces Ahí me Enfoqué Para ver Cuántas Mesas Habían Y de Las buenas Tenemos Estas Digamos Está La mesa De David Que fue La que Predicamos Ya En la Mañana Creo Yo Si La mesa De David Nos faltó Un montón Pero ahí La vamos A dejar Para poder Continuar Estas Son Mesas Buenas Tipificando La Santa Cena La mesa De Artajerges La mesa Del Rey Azuero La mesa De Salomón Que le empezamos A desglosar Hace dos Meses Y que ahorita Se lo voy a Recordar Brevemente La mesa De Evil Merodac Y la mesa Del Rey En el banquete De bodas Entonces cuando Hablamos De la mesa De Salomón Usted se Recordará Y si no se Recuerda Yo se lo Recuerdo No hay El problema Dijimos Que el Rey Salomón Representa Al Señor Y su mesa Representa La Santa Cena Y que el Rey Salomón Tenía Doce Gobernantes Que le Tenían Que Proveer Digamos Cada mes Uno de estos Gobernantes Le tenía Que dar Su comidita Digamos Ben Hur Tenía Que llevarle Un mes Entero La comida Al Rey Salomón Y a todos Los que Llegaban A comer A la mesa Del Rey Le salía Carito Depende Quienes Llegaran Cuáles Eran Los comensales Y así Habían Doce Gobernadores Porque Les llama Gobernadores Y en la Biblia Cuando se dice Gobernadores Está hablando De potestades Espirituales Entonces Estaba Ben Hur Ben Decar Ben Esed Ben Abinadab Baana Y Geber De Uri De Uri Estos Ya los Explicamos Hace Dos meses Me faltan Explicar Estos De aquí Y Ya vamos Por el tercer culto Y no hay modo Que explique Ni uno De esos El que me Toca es Ben Geber Pero En algún Momento De este Día Con la Hida Del Señor Le vamos A entrar Solo Para que Se recuerde Y lo Tenga Ahí Hoy En la Mañana Le entramos A la Mesa De David Y la Mesa De David Nos basamos En el Segundo Libro De Samuel 9 7 Por eso Se recuerda Que le pedí Un poco De indulgencia Para poderle Hacer Este breve Resumen Y recoger Espigas Juntos David Le dijo A Mefiboset No temas Porque ciertamente Te mostraré Bondad Por amor A tu padre Jonatán Y te devolveré Toda la tierra De tu abuelo Saúl Y tú comerás Siempre A mi Mesa Jala Que cosa Es linda Hermano Mire Si usted No vino En los dos Primeros servicios Pues yo sé Que algo Tenía que hacer Pero no se Pierda Estos mensajes No tiene Necesidad De pasar A la librería Comprar El cassette Porque ya No tenemos Cassettes Pero lo que Si puede Hacer Es meterse A la página ¿Sabe cómo Hacerlo? A ver ¿Cuántos De ustedes Se meten A la página De la iglesia? Quiero ver Las manitas Ah bueno ¿Y cuántos Leen la revista? Ah bueno Ok No tengo Más que decir Ahí va A encontrar Los dos Las dos Predicaciones Espero Y entonces Ahí dijimos Que las Porciones De esta Mesa Era Quita El miedo Muestra Bondad Cumple El pacto Y al cumplir Este pacto Anula Pactos Anteriores Malos Recupera Lo perdido Todas Ya lo Ministramos Lo explicamos Da provisión Eterna Y por último Cubre Defectos Estas Seis Porciones Salen De la Mesa De David Por lo Menos Por lo Menos Ahí lo Vimos En ese Versículo 27 Porque hay Muchas Cosas Más Pero ahora Yo quisiera Que habláramos De la Mesa De Artajerjes Porque Este Hombre Es Tremendo Este No era Judío Pero Dios Levantó Gente No Judía Para Bendecir Al Pueblo De Dios Esto Es Muy Interesante Darío El Señor Le Dice Mi Ungido Nabuconosor Le Dice Mi Siervo El Señor Y Artajerjes Dios Lo Utilizó Miremoslo Nehemias Capítulo 2 Versículo 1 En El Mes De Nizán En El Año 20 Del Rey Artajerjes Un Día Le Llevaron El Vino A Su Mesa Le Llevaron El Vino Vino A Su Mesa Y Yo Se Lo Serví Al Rey Nunca Antes Había Estado Triste Cuando Estaba Con El Rey Pero Ese Día Estaba Triste Joder ¿Cuántos Cuántos Han Estado Tristes Alguna Vez En Su Vida Es Bien Alegre Estar Triste Es Cardiaco Estar Triste Y Porque Estaba Triste Este Hombre Si Le Está Viendo Bien Era Copero El Rey El Era Copero El Rey Le Hacía Falta Algo De Comer Le Hacía Falta Vestido Tenía Acceso Directo Al Trono Le Hacía Falta En Dónde Dormir De Ninguna Manera Incluso Tenía Influencia ¿Quién Más Hablaba Con El Rey Si En Ese Tiempo Aún La Mujer Del Rey Para Poder Llegar A su Alcoba La Tenían Que Llamar Y Este No Tres Veces Al Día Llegaba Y Le Servía O O sea Él Estaba Bien Entonces La Pregunta Es La Pregunta Es ¿Por qué Estaba Triste? Mire En el Capítulo Uno Tenemos La Respuesta Y ustedes Tienen Razón Porque En el Capítulo Uno Del Libro De Nehemias Así Rapidísimo Solo Rapidísimo Vamos A ver Leamos Si Desde Le voy a leer Como 38 Versículos No Importaba Para Quitarle La Tristeza No No Se Preocupe No Es Tanto Palabra De Nehemias Hijo De Acalías Aconteció Aconteció En el Mes De Quileo En El Año Veinte Estando En La Fortaleza De Susa Vino Anani Uno De Mis Hermanos Con Algunos Hombres De Judá Y Cuando Los Dio Hermano Que Bueno Que Los Miro Que Alegre A ver Cuando Comemos Juntos Miren Y Cómo Están Los Judíos Que Escaparon Y Que Sobrevivieron A la Cautividad Allá En Jerusalén Y Me Dijeron El Remanente Los Que Sobrevivieron A la Cautividad Allá En La Provincia Están En Gran Aflicción Y En Oprobio La Muralla De Jerusalén Está Derribada Y Sus Puertas Quemadas A Fuego Pero Eso No Lo Está Viviendo Él Entonces Dice Cuando Oí Estas Palabras Me Senté Y Lloré E Hice Duelo Algunos Días Y Estuve Ayunando Y Llorando Delante Del Dios Del Cielo Paremos Aquí Un Ratito Cuando Él Se Percató De La Destrucción Que Había En El Pueblo Se Entristeció Y Esto Nos Tendría Que Enseñar A Nosotros Que Cuando Nosotros Nos Enteramos De La Destrucción Que Hay En Medio De La Iglesia En Medio Del Pueblo La Actitud Que Deberíamos De Tener Es Llorar Es Estar Tristes Es Interceder Es Ayunar Por El Lamentarnos Por El Pueblo No Otra Cosa No Hacer Leña Del Árbol Caído Así Son Unos Infelices Yo Por Eso No Negocio Con Cristianos Porque Son Bien Un Momento Si Es Cierto Que Alguien Te Defraudó Es El Momento Para Decir Señor No Puede Ser Si Somos La Iglesia Señor Jesucristo Señor Hemos Pecado Nuestros Padres Y Nosotros Hemos Pecado Haz Algo Señor Por Favor Y Vamos A Ver Los Versículos Conducentes A Esto Que Estoy Diciendo Y Que Avala Lo Que Estoy Diciendo Entonces Solo Otro Versículo Así Rapid Y Ezequiel Capítulo 9 De una Vez Lo Voy A Leer Aquí Me Permite Tiene Tiempo Bueno Cual Le Dije Vamos A Ver Ay Ay Que Estoy Haciendo Ezequiel Capítulo 9 Entonces Gritó A mis Oídos Una Gran Voz Diciendo Acercaos Verdugos De La Ciudad Cada Uno Con Su Arma Destructor En La Mano Y Aquí Que Seis Verdugos Venían Por El Camino De La Puerta Superior Que Mira Al Norte Cada Uno Con Su Arma Destructor En La Mano Y Entre Ellos Había Un Hombre Vestido De Lino Con Una Cartera De Escribano A La Cintura Y Entraron Y Se Pusieron Al Altar de bronce Entonces La Gloria Del Dios De Israel Subió Del Querubín Sobre El Cual Había Estado Hacia El Umbral Del Templo Y Llamó Al Hombre Vestido De Lino Que Tenía Una Cartera Escribano A La Cintura Y El Señor Le Dijo Pasa Por En Medio De La Ciudad Mira Que Pasa Por En Medio De La Ciudad Por En Medio De Jerusalén Y Pon Una Señal En La Frente De Los Hombres Que Gimen Que Se Lamentan Por Todas Las Abominaciones Que Se Cometen En Medio De A Quienes Les Van A Señalar En La Frente Para Impedir les Destrucción A Los Que Gimen Y Se Lamentan A Los Que Lloran Por Las Cosas Que Están Sucediendo Dentro Del Mismo Pueblo No A Los Que Critican Sino A Los Que Se Ofrecen Como Intercesores Por Eso Yo estoy Asombrado Hermano De Cómo El Señor Ha Levantado Un Grupo Tan Gigantesco De Intercesión En Medio De Nosotros Porque Mire Lunes Miércoles Jueves Viernes A A Las Cinco Y Media La Mañana Ahí Están Tres Mil Intercesores Y Aparte De Esos Están El Grupo Que Tú Designaste Que Se Reúnen También A Las Cuatro De La Tarde Por Zoom Intercediendo Intercediendo ¿Y Por Qué Están Intercediendo? Así Como Están Intercediendo Entonces Yo digo Señor En Nuestra Ignorancia Tú Te Manifiestas Y Nos Orientas Para Que Hagamos Lo Que Tenemos Que Hacer En Medio De Nuestras Debilidades Gracias Papito Lindo Porque Entonces Entiendo Que El Escribano Nos Va A Señalar Aquí No Con La Cruz Del Miércoles Ceniza Reprendo El Nombre Jesús Sino Que Con Un Atau Pero A Los Verdugos Les Dijo Y Yo Lo Oí Dice Pasad Por La Ciudad En Pos De El Herid Y No Tenga Piedad Vuestro Ojo No Perdonéis Matad Viejos Jóvenes Doncellas Niños Mujeres Hasta El Exterminio Pero Pero Los Que Se Lamentan A La Manera De Nehemias Cuidadito Con Ellos Ah Yo voy A Regresar Entonces Brevemente A Nehemias Porque eso Era lo Que Estábamos Leyendo ¿Verdad? Si Me va Siguiendo La Pista Gracias Hermano Ok Entonces Resulta Que Aquí Estamos Con Nehemias Otra Vez Entonces Él Empieza A Orar Vamos A Ver Empieza Su Oración En Verso 5 Tremenda Bien Una Oración Llena De Usión De Gracia Pero También De Conocimiento De La Misma Palabra Y Entonces Dice Mire Esto Que Estén Atentos Tus Oídos Y Abiertos Tus Ojos Para Oír La Oración De Tu Siervo Que Yo Hago Ahora Delante De Ti De Día Y De Noche Por Los Hijos De Israel Tus Siervos Confesando Los Pecados Que Los Hijos De Israel Hemos Cometido No Dijo Confesando Los Pecados Que Este Pueblo Ha Cometido No Se Metió En La Procesión Él También Hemos Cometido Contra Ti Y Después Afirma Si Yo Y La Casa De Mi Padre Hemos Pecado Hemos Procedido Perversamente Contra Ti No Hemos Guardado Los Mandamientos Ni Los Estatutos Ni Las Ordenanzas Que Mandaste A Tu Siervo Moisés Acuérdate Ahora De La Palabra Que Ordenaste A Tu Siervo Moisés Está Orando Basado En La Biblia Recuérdate Que Tú Le Prometiste A Moisés Lo Siguiente Yo Te Estoy Pidiendo Lo Que Prometiste A Moisés Cuando Oremos Al Señor Digamos Si Hay Una División Señor En San Juan 17 Tú Dijiste Pediste Al Padre Que Sean Uno Y A Ti Nunca Se Te Negó Ninguna De Tus Oraciones Yo Me Adhiero Me Adjunto A Esa Oración Reprendemos Tu Espíritu División Reprendemos Todo Divorcio Reprendemos Todo Eso Porque Me Adjunto A Lo Que Tú Hiciste Y Pediste Y Te Dieron Y Así Está Orando Ahí Padre Santo Está Agarrando El Tiempo No sé Qué Hacer Me Me Sigo Hablando Porque Si Me Quedo Que No Sé Qué Hacer Entonces Está Toda La Oración No La Puedo Describir Porque Me Voy a Tardar Demasiado Y No Voy A Donde Quiero Te Ruego Señor Que Tu Oído Esté Atento Ahora A La Oración De Tu Siervo Y La Oración De Tus Siervos Que Se Deleitan En Reverenciar Tu Nombre Haz Prosperar Hoy A Tu Siervo Y Concédele Favor Delante De Este Hombre Era Yo Entonces Copero Del Rey Dios Pone Gente En Lugares Especiales Con Propósitos Especiales Donde Tú Trabajas En Donde Tú Estás Te Pusieron No Por Gusto Quizá Alguien Aunque Sea Aquí Que Lo Pongan No Sirve Para Nada Quizá Si Quizá Si Se Llevaron Aquella Muchacha Las Bandas De Sirios Que Invadían Esta Patoja Parece Que Está Que Sirva Que Este De Esclava En La Casa De Naamán Pero Dios La Puso Con Un Propósito Específico Cual Era Esa Nada Y Kamala Ya Cumplió Su Propósito La Pusieron Ahí Hermano En Donde Dios Te Puso Dios Te Quiere Usar Solo Averigua Por Que Te Pusieron Ahí Averigua Por Que Y Regocíjate En Eso Bueno Pero Sigamos Aquí Hombre Dios Mío Así Jamás Vamos A Terminar Y Cuando Vamos A Llegar A La Otra Mesa Entonces Miremos Acá ¿Por Que Estás Triste Yo Nunca Aconteció En El Año En El Mes De Nisán En Año 20 Él Estaba Delante De Él Tomó El Vino Se Lo Dí Al Rey Nunca Había Estado Triste Y El Rey Me Dijo ¿Por Que Está Triste Tu Rostro Tú No Estás Enfermo Eso No Es Más Que Tristeza De Corazón Entonces Tuve Mucho Temor Ok Entonces Aquí Quiero Continuar Tuve Mucho Temor Hermano La tristeza Es necesaria Hermano Sergio En que quedamos Usted me acaba De decir Que Isaías 61 3 Dice Que nos Quiten Que hay Una Orden Yo no Sé Pero La tristeza Es necesaria Hermano Sergio Pero si Usted Habla Alega Y usted Habla En Contra De Esta Época Porque Le ministran Espíritus De Tristeza A la Gente Ahora Me Dice Que Es necesaria Yo No Sé Pero la Tristeza Es necesaria Bueno Pero déjeme Leerle Pues la Biblia Porque Este No Es un Concepto Mío Segunda Corintios Capítulo 7 Versículo 10 Porque La Tristeza Que Es Conforme A La Voluntad De Dios Produce Un Arrepentimiento Que Conduce A La Salvación Sin Embargo Vamos A ver Sin Dejar Pesar Pero La Tristeza Del Mundo Produce Muerte Entonces La tristeza Es necesaria Pero ¿Cuál? ¿Y qué Debe De Hacer? ¿Por qué Estaba Triste El Apóstol Pablo Aquí? ¿Por qué Estaba Triste? Estaba Hablando Con Los Corintios ¿Verdad? ¿Qué Había Pasado Con Los Corintios? Déjeme Explicarle Porque En Las Dos Cartas A Los Corintios Está Más O Menos Se Vislumbra La Explicación ¿Qué Era Lo Que Había Pasado? Que Había Un Infeliz Que Se Había Metido Con La Propia Madrastra Entonces Cuando Pablo Se Enteró Eso Está En Primera Corintios Capítulo 5 Cuando Pablo Se Enteró Dijo Dijo Esos Pecados Ni Siquiera Entre Los Paganos Escuchan Y Ustedes Están Enorgullecidos Con La Abundancia De Dones Que Tienen Y No Le Han Puesto Un Alto A Esa Situación Entonces El Apóstol Pablo Le Dice ¿Saben Que? Lo Voy a Entregar A Satanás Así Que La Próxima Vez Que Ustedes Se Reúnen Mi Espíritu Reunido Con Ustedes Entregada A ese Tan A Satanás Para La Destrucción De La Carne Con El Propósito Que Su Espíritu Sea Salvo En El Día Al Señor Para Que No Se Pierda Porque Ahorita A pesar Del Pecadote Todavía No Se Ha Perdido Pero Si No Hacemos Esto Se Va A Perder El Hombre Y Lo Entregaron Hermano Con Gusto Lo Entregaron Ah No Y Al Que Es Mandado No Es Culpado Dijeron Y Lo Hicieron Pedazos Pero No Tenían Que Hacer Los Pedazos El Que Tenía Que Hacer Pedazos A nosotros No Nos Mandaron Hacer Pedazos A Nadie Al Diablo Si Entonces Cuando Pablo En la Segunda Carta Mira Que Que Lo Tienen Contra La Pared Le Dice Mucha No Hombre No Yo Ya Perdoné A Ese Y Yo Quiero Que Usted Miren En Primer Lugar Les Quiero Decir Lo Siguiente Yo Sé Que Usted Se Entristecieron Por La Carta Que Les Mandé Pero Ya Perdónenlo Yo Ya No Quiero Entristecerlos Más Porque Si Yo Los Entristezco A Ustedes Que Me Va A Alegrar A Mi Después Entonces Perdónenlo Restáurenlo Porque Eso Es lo Que Dice La Biblia Si Alguno Es Sorprendido En Alguna Falta Háganlo Chicharrón Ceviche No Guarapo Entonces Que Dice Si Alguno Es Sorprendido En Alguna Falta Vosotros Que Sois Espirituales Restaurables Con Espíritu De Mansedumbre Tomando En Cuenta Considerando Que Ustedes También Están En La Carne Y Pueden Ser Tentados También Padre Santo Entonces Les Dice Pero Qué Bueno Que Se Entristecieron Porque Esa Tristeza Los Condujo Al Arrepentimiento Y El Arrepentimiento Los Condujo A La Salvación Pero Si Están Tristes Por Cosas Del Mundo Eso Les Va Causar Muerte Entonces Usted Me Dijo Que En Algunos Días De Su Vida Había Estado Triste Así Me Confesó Usted Hace Un Ratito Se Ministró Conmigo Me Dijo Eso Y En Público Ahora Le Pregunto Cuál De Las Dos Tristezas Fueron En Cual De Las Dos Tristezas Ha Estado Fincado Pues A veces En Una Y A veces En La Otra Pues Dejemos La Otra Si Tu Tristeza Te Te Llevado Delante Del Señor Así Le Señor Perdóname Perdóname Por Favor Eso Te Produce Arrepentimiento Y Salvación Y Eso Sucedió En La Mesa O Sea Que O sea Que En La Mesa Del Señor Una De Las Porciones Es Detectar De Donde Procede Esa Tristeza Para Quitarla Ahora Si Lo Que Estás Triste Es Porque Bueno Cualquier Cosa Puede Ser Pero Si Es Procedente Del Mundo Si Estás Triste Digamos Porque Perdiste Un ser Amado Y Era Cristiano Hijo De Dios Déjame Decirte Que Esa Persona Está No Puedo Cuantificar Cuánto Pero Lo Único Te Puedo Decir Es Que Está Mejor Que Tú Aquí Es Que Te iba Decir Está Mil Veces Mejor Pero No Lo Puedo Está Mejor Entonces Ya No Ya No Estés Triste Ya Lloraste Ya Cuánto Tiempo Lloraron A Moisés Y Se Pegaron Una Buena Chillada Yo Me Los Imagino 30 Días Pero Ya En el 31 Como Que Así Y La Tristeza Ya Pasó Entonces Hermano Si Ha Venido Tristeza A Tu Vida Y Que Es De Parte De Dios Que Te Produzca Arrepentimiento Que Te Lleve A La Salvación Pero Otro Tipo De Tristeza La Rechazamos En El Nombre De Jesús No Queremos Esa Tristeza En El Nombre de Jesús Ok Miremos Que Pasó Que Porción Sale De Aquí Cuando Queda Padre Santo Nueve Minutos Para Finalizar El Partido Ay Señor Pero Apures Hermanos Déjeme Que Me Deleite Hombre Esta es la Biblia Prata Isaías 61 3 Para Comunicar La Alegría A Los Que Lloran En Sion Si Si hay Alguno Que Ha Estado Llorando En El Nombre Jesús Basado En Isaías 61 3 Alegría Para Tu Vida Dándoles Hermosura En Lugar De Ceniza Eluya El Aceite De Gozo En Lugar En Vez De Lamentos Y El Manto De Alabanza En Lugar De Espíritu De Pesadumbre Para Que Sean Llamados Árboles De Justicia Plantados Por Jehová Mismo Para Que Él Sea Glorificado Eso Quiere Decir Que Cuando El Señor Te Mira Alabando Gozoso Y Con Hermosura Y La Tristeza Del Mundo Huyo De Ti El Señor Es Glorificado Incluso Por Otros Porque Dicen Pero Si Este Debería Estar Chillando Debería Estar Y Ahí Está Contento Mira Hermano A veces Uno Va A 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 Me Me Llegan A Recibir A Mises Cuando Llego Así No No Me Da Tiempo Para Ir A Todos Lados Ahí Pero Hermano Que Bueno Que Vino Con Una Sonrisa De 200 Es decir De 100 A 100 Hermano Que Que Les Paso Que Les Paso El Isaías 61 3 Los Abrazó Y Aunque Sufrieron Una Pérdida Un Dolor Una Tristeza Saben Que El Señor Está Con Ellos Y Entonces Viene Como Un Segundo Aire Para Su Vida Denle Un Aplauso Al Rey Lo Siento A usted Así Como Algo Increíble Pero Eso Pasa Bueno Entonces Mire Lo Que Pasa Aquí Hermano Mire Lo Que Procedió A Causa De La Tristeza En Hemías Que Era Conforme Al Corazón De Dios Mire Lo Que Paso Bueno Así Le Puse De Acá Empezó La Restauración De La Ciudad De Jerusalén Por Qué Bueno Y de Acá Se Cuentan Porque De Acá Se Cuentan Las 70 Semanas De Daniel Porque Miren Lo Que Dice El Libro De Daniel Capítulo 9 Versículo 25 Has De Saber Y Entender Daniel Que Desde La Salida De Para Restaurar Y Construir A Jerusalén Cuando Fue La Salida De La Orden Para Restaurar Y Construir Reconstruir A Jerusalén Cuando Neemías Estaba Triste Y Llegó A Servirle El Vino A La Mesa Del Rey Y Entonces Cuando Le Dijo Porque Estaba Triste Después De ¿Qué Quiere Queda Por Ti Señor Yo Necesito Restaurar La Ciudad De Mis Padres Necesito Restaurar Las Puertas No Tengo Plata La Gente Está Allá Está Muy Mal Yo Lo Que Quiero Es Que Tú Me Des Una Cartita Con Una Tu Firmita Un Chequecito Firmado En Blanco Para Los Guardas De Los Bosques Del Rey Para Que Me Den Toda Clase De Madera Para Restaurar La Casa De Mi Padre Y Entonces El Rey Tráiganme El Protocolo Firmen Ahí Yo De Parte Del Rey Artajerges Le Proveo Todo Y Ordeno Que Se Restaure Y Se Reconstruya Jerusalén Lo Firmó Ahora Viene El Ángel Gabriel Y Le Dice A Daniel Desde Que Sucedió Eso Desde Las Has De Saber Y Entender Que Desde La Salida De La Orden Cuando Nemías Se Puso A Chillar En Aquella Santa Cena Hubo Una Orden Para Restaurar Y Construir A Jerusalén Hasta El Mesías Príncipe Habrá Siete Semanas Habrá Siete Semanas Y 62 Semanas Siete Más 62 69 Y Volverá A ser Edificada Jerusalén Con Plaza Y Foso Pero En Tiempos De Angustia Pero Después De Eso Va Venir La Septuagésima Semana De Daniel En Donde Voy A Terminar Mi Pacto Porque Aquí No Leí Todo Porque Lo Que Pasa Que Las Setenta Semanas De Daniel Empiezan Desde El Versículo 24 Y Terminan El 27 Y Ahí Explica Que Son Tres Periodos De Semanas El Primero Que Está Aquí Siete Semanas La Otra 62 Semanas Y La Última Es Una Sola Semana Que La Gran Tribulación Pero El Punto No Es Ese El Punto Es Que A Raíz Del Entristecimiento De La Oración Del Reconocimiento Del Pecado De Parte De Este Hombre Vino Restauración Con Toda La Provisión Absolutamente Con Toda La Provisión Entonces Quiere Decir Que Esta Santa Cena Puede Ser Que Algunos Hayan Estado Tristes En Su Corazón Pero Que Dios Lo Que Quiere Hacer Es Que Esa Tristeza Los Conduzca Al Arrepentimiento Y El Arrepentimiento A La Salvación Y La Orden De Una Restauración General Juntamente Con Toda La Provisión Necesaria Yo Insisto Mucho Con Esto Esta Frase No Es Mía Se La Oí A Alguien Pero Tiene Razón Cuando Dios Da Una Visión Dios Da La Provisión Si Dios Da Una Visión No Tenemos Por qué Andar Pidiendo Limosna Si Dios Da Una Visión No Tenemos Por qué Andar Bien Imaginando Cómo Le vamos a sacar La Plata A la Gente A ver Si Usted Poniendo Un Sentido Ahí Mande Sus Ofrendas Mande Sus Si Dios Te Da La Visión Dios Te Da La Provisión Y Aquí Dios Da La Visión Para Que Hay Una Restauración Completa Dios Te Da La Provisión También Para Que La Misma Venga Santa Cena La Mesa Del Rey Te Da Visión Provisión Restauración Recuperación Y Revelación Que Cosa Más Para Mí Gloriosa Mira Yo Tengo Muchas Cosas Que Decir Todavía Me Falta Un Minuto Pero Voy A Dejarlo Hasta Acá Porque Este Es Uno De Los Cultos Más Complicados Porque Tenemos Solo Una Hora Para Que Se Vayan Y Vengan Los Que Tienen Que Venir En El Próximo Servicio Y Aquí Tengo Otro montón De Mesas Y Me Faltan Las Seis Potestades De La Mesa De Salomón Yo Una Vigila Me Voy A echar Hoy Mejor Ah No Porque Viene El Reloj De Dios El Domingo Pasado Nos Echamos El Reloj De Dios Juntito Que Buenísimo Que Estuvo Hasta Me da Tentación Que Nos Vamos Echar Otra Vez Ahora Pero No Se Preocupe Un Aplauso Al Reyes Algunos Diciendo Voy A mover Mi Carro Porque El Domingo Pasado Me Dejaron Atrapado Vamos A Dejar Acá Y Déjeme El Privilegio Administrar La Santa Cena Póngase De Pie Por Favor Mis Hermanos De La Alabanza Mis Hermanos Que Están Con Los Elementos Me Ayudan Hoy Lo Que Vamos A Hacer Es A La Usanza Antigua ¿Verdad? Les Llevan El Pan Y El Vino Y Cuando Les Den Los Dos Elementos Ya Se Pueden Sentar Esto Repito Con El Propósito Que Los Que Se Queden De Pie Nosotros Vamos A Saber Que Todavía No Les Han Llevan Los Elementos O Algunos De Los Dos Entonces Mis hermanos Que Tienen El Pan Y El Vino Pueden Empezar A Ministrar En Los Pasillos Llevando El Pan Y El Vino Y Mis hermanos Que Acompañan Acá Nos Van Acompañar Pues También Ministrando El Don Que Dios Les Ha Dado Solo Mientras Eso Sucede Usted Con Sus Ojos Abiertos Yo Ya Tengo El Pan Y El Vino Acá Supongo Todavía No Ya Me Lo Van A Traer Me Imagino Entonces Vamos A hacer Una Oración Vamos A hacer Una Oración Padre En Nombre de Jesús Te Damos Muchas 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 Gracias Señor Por Este Momento En El Nombre De Jesús Abre Nuestros Ojos Abre Nuestros Ojos Para Participar Dignamente En La Mesa Tuya Toda Cosa Mala Que Este Nuestro Corazón Sea Quitada Arrancada Desarraigada Hoy La Bondad Tuya Se Extienda Sobre Nuestra Cabeza Sobre Nuestra Vida La Dulzura Tuya Señor Para Que Tengamos La Abundancia De Todo Bien Preciado Que Tú Derrames Constantemente Lleven Del Pan Y El Vino Y Cuando Los Tengan Se Sientan Por Favor Mientras Tanto Cantemos Al Señor Si Le Ponemos Volumen Al Micrófono Acá Y Aquello Se Rompió Y Vino Tu Gracia Y Me Transformo Y Vino Tu Gracia Y Me Me Enamoró Y Vino Tu Gracia Y Todo Cambió Y Vino Tu Gracia Y Aquello Se Rompió Y Vino Tu Gracia Y Me Transformo Y Vino Tu Gracia Y Me Enamoró Cristo Yo Te Am Si Señor Cristo Yo Te Am No Hay Nadie Como Tú Señor Que Buen Nuestro Señor Y No Sé Dónde Estuviera Si Yo A Ti No Te Tu Viera Si No Hubiera Conocido Al Dios Que Me Am Si Acaso Se Me Olvida Si Acaso Se Me Escapa Se Acaso Se Me Muda La Pasión De Mi Mirada L L L Mes Te besó nuestra amistad Llévame a la cruz Mi Señor Llévame a la cruz Amén Llévame a la cruz Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Porque tu misericordia Que es mejor que la vida Nos alcanza, nos ve, nos abraza Y nosotros que sabemos Que sobre todo juicio triunfa En la misericordia Y que es la que aplaca la ira Venimos hoy Señor Confiadamente al trono de la gracia Buscando ayuda para el oportuno socorro Y esa ayuda Sea hoy la misericordia tuya Señor Nos presentamos sabiendo Que por nosotros mismos Somos indignos de estar a la mesa Pero también conociendo, entendiendo y creyendo Que es por tu gracia, por tu sangre, por tu sacrificio, por tu amor Que nos tomas por dignos Para poder sentarnos a tu mesa Así que Señor Te damos gracias por este nuevo pacto Que rompe todos los pactos antiguos, anteriores En el nombre de Jesús Te pedimos Señor Perdón por nuestros pecados Nuestras negligencias Indiferencias Pecados de omisión O de comisión En el nombre de Jesús Pero de la misma manera Te pedimos la capacidad Tuya De poder perdonar A los que nos ofenden O han pecado contra nosotros Han transgredido contra nosotros Y no solamente eso Sino poderlos bendecir En algún momento Señor Ayúdanos hoy Santifica El pan Y el vino Y permite que mientras Entra En nuestro cuerpo Se convierta también En el poder tuyo Gracias, gracias, gracias Comamos todos del pan En el nombre de Jesús Amén Pon tu copa en alto Y dile gracias Por el nuevo pacto En tu sangre Bebamos todos En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias, gracias, gracias 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 por tu gracia Gracias por tu misericordia Gracias por el poder Gracias por la oportunidad Gracias por tu amor Gracias, gracias, gracias 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 Porque Él vive No temo el mañana Oh, sí Señor Porque Él vive Mi temor Se fue Porque yo sé Que el que conoce Mi futuro Y yo sé Que vale la pena Vivir Porque Él vive En mí Gloria a Dios Porque aún está vivo El que nos amó Desde la fundación Del mundo Y esa gracia de Dios Y el perdón de Dios Es en este momento Para usted Para usted Que no conoce Al Señor En su corazón Que esta tarde Ha venido Para rendirle Su corazón Al Señor O quizás Ha venido También para Reconciliarse Con Dios La invitación Está hecha En este momento Para que usted Pueda venir Y acercarse Y permítanos El privilegio De poder Orar por usted Dios le bendiga Dios le bendiga Un joven Un joven se viene Acercando Aquí Alguien más Viene esta tarde Para recibir El perdón de Dios Para acercarse A Él Para disfrutar De la vida De Dios Para que su nombre Se ha inscrito En el libro De la vida Alguien más Se acerca Para venir Y decirle Señor Aquí está Mi vida Quiero volver Nuevamente A ti Gloria a Dios Aquí se está Acercando Un bebé Gloria a Dios Que Dios te bendiga Que decisión Más importante Démosle un aplauso Fuerte al Señor Podemos orar Por Él Mis hermanos Por favor Gloria a Dios Que momento Tan precioso Y tan especial Que venga hoy A decirle Señor Aquí está mi corazón En su tierna edad Está haciendo Algo Delante de Dios Mire que Bendición Alguien más Desea venir Al Señor Esta tarde Tan preciosa Gloria a Dios Aquí viene Un joven También Bienvenido Alguien más Desea venir Al Señor Aquí viene Un joven Gloria a Dios Si Señor Que bendición Esta tarde Gloria a Dios No sé si los Niños que vienen Acá O que traen Vienen también Podemos atenderles Si Atendamos Vienen varios niños Miren unos hermanos También Gloria a Dios Démosle palmas Al Señor Alguien más Viene Esta tarde Tan preciosa Por allá veo Muchos hermanos Movilizándose No sé Esta tarde Es una tarde Especial Gloriosa Que usted ha venido A decirle Señor Aquí está mi corazón Aquí está mi vida Señor Aquí está Mi corazón Estoy dispuesto Para buscarte Para amarte Gloria a Dios Alguien más Que desee venir Al Señor Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Si podemos atender A mis hermanos Aquí de este lado Por favor Alguien más Desea venir Al Señor Atendamos a los hermanos De este lado El llamado está Para que usted Pueda venir Esta tarde Y decirle Señor Aquí está mi corazón Necesito Volver a ti Nuevamente Alguien más Desea hacerlo Antes de que Empecemos a orar Por mis amados hermanos Gloria a Dios La invitación Está hecha En este momento Tan precioso Para que Él venga Y reciba El toque El perdón De Dios A su vida Gloria a Dios Han pasado varios niños Aquí viene otro niño Démosle Gloria a Dios Vienen otros niños Viene una familia Completa Gloria a Dios Alguien más Desee venir Esta tarde Un hermano Se acerca Si los podemos Atender de este lado Por favor Gloria a Dios Alguien De la oficialidad Que nos Viene una señorita Por este lado También podemos Atenderle Gloria a Dios Gracias por darle La silla Alguien más Desea venir Al Señor Esta tarde Tan hermosa Y decirle Señor Aquí está mi corazón Padre Necesito de ti Tú vienes también Démosle Sí Dios te bendiga Viene un joven Por este lado Atendamos al joven Viene otro niño Por este lado Bienvenido Ven Atendamos Por favor Aquí Aquí el joven Está de este lado Gloria a Dios Una señorita Se acerca por este lado Bienvenida Un hermano Se acerca por este lado Bienvenido Dios te bendiga Atendamos a mis hermanos Por favor Aquí está un hermano Una señorita Por acá vienen Unos hermanos más Gloria a Dios Bienvenidos Una niña Viene Viene al Señor Atendámosle Por favor Un hermano Aquí trae a su bebé Gloria a Dios Bienvenidos Que día más especial Hermanos Jesucristo En el Espíritu Santo Tocando 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 La vida Corazón La mente De los hermanos Un niño Se acerca por acá Atendámosle Por favor Ahí viene un niño Gloria a Dios Alguien más Desee venir Esta noche Esta tarde Tan preciosa Al Señor Mire que cosecha Más preciosa Al Espíritu Santo Tocando Las vidas De mis hermanos Oremos por ellos Pongámonos de pie Hermanos Y extendamos Nuestras manos Hacia mis hermanos Jóvenes Niños Que a su corta edad Están decidiéndose Por el Señor Oremos por ellos Intercedamos por ellos Viene un niño Por acá Atendámosle Por favor Gloria a Dios Bendito Dios Atendámosle aquí Que dice Si oramos por ellos Intercedemos por ellos Padre Gracias Esta tarde Tan preciosa Gracias Espíritu Santo Gracias Gracias por la obra Redentora En la cruz del Calvario En la cual Señor Derramaste tu sangre Y borraste Completamente Los pecados Las faltas Las iniquidades Señor Gracias Oh Dios Y gracias Por mis hermanos Oh Dios Que hoy Toman una decisión De volver A tus caminos Señor Por favor Llénalos Con tu Santo Espíritu Por favor Llénalos De ti Señor En el nombre De Jesús De Nazaret Que esta decisión Señor Trascendental En su vida Padre Marque un camino Hacia ti Señor En el nombre De Jesús De Nazaret Te damos Gracias Papito Lindo Gracias por tu palabra Y permite Señor Que el siguiente culto También sea lleno De la gloria Tuya Padre En el nombre De Jesús Bendice mis hermanos Que permanecen Y mis hermanos Que van Hacia sus hogares Oh Dios Guardándoles Cuidándoles Protegiéndoles Cerramos esto En el nombre Del Padre En el nombre Del Hijo Del Espíritu Santo Pidiendo Señor Que tu respondas Cada una De las peticiones Oh Dios Que mis hermanos Están presentando Delante del trono De la gracia Por favor Responde Padre Conforme tu misericordia En el nombre Del Señor Jesús Amén Amén Dios le bendiga Le esperamos A las 6 de la tarde Que el Señor Contigo Rema TV Y Ministerio Sevenecer Presentaron Una transmisión En vivo Desde nuestro servicio De Santa Cena Gracias por ver el video